Dentro de tu alma Preocupado por tu causa es Pues yo estoy pensando siempre en ti Pues tú formas parte de mi ser Me lo diga siento yo en mi Cuando veo tus ojitos brillar Cuando veo tus labios sonreír Y tu cuerpo yo puedo acariciar Eres tu rosa de mi jardín La cual nunca quiero yo cortar Pues mil veces yo prefiero morir Antes que tu amor yo marchitar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Música Música Música